Hola, tengan muy buenas noches. Aguachapán en la noche. Mis hermosas, aquí les presento una pequeña video, parte de lo que es Aguachapán en la noche. Espero lo disfruten, espero les guste, chicos, Aguachapán. Es un lugarcito muy bonito, muy acogedor. Los domingos está lleno de tanta venta. Mucha gente llega al parque con sus hijos a darles un poquito de recreación. Es un lugar muy bonito y muy confiable a la vez para todos los aguachapanecos. Así es de que si algún día más de alguien que vea el video y se le antoja venir a Aguachapán, está totalmente invitado a comer diferentes bocadillos, diferentes actividades que se celebran en el marco de las fiestas navideñas, de las fiestas agostinas. Siempre hay una pequeña diversión. Espero sea de su agrado este pequeño video. Está grabado en la noche y mil disculpas porque salió algo oscurito, pero lo he hecho con mucho amor. Espero lo disfruten y seguimos con tu moda cool. Acuérdense que este canal es de moda y cosas así, de consejos de belleza, pero yo también quiero darle un giro con que conozcan mi aguachapán lindo y querido. Aquí tenemos la iglesia, la alcaldía municipal y esto es nada más alrededor de lo que es el parque de Aguachapán. Aguachapán en la noche. Aquí se vende de todo. Se venden palomitas de maíz. Se ponen a ese costado, casi frente a la alcaldía municipal. Y más para allá, si seguimos caminando poco a poco, están los famosos juegos donde los niños brincan, el saltarín, el brincolines. Juegan ahí los niños. Y muy bonito en compañía de sus padres. Sus padres tomándose un café por allí. Está la famosa calabaza donde se pueden no tomar fotos también. Muy linda también. Y así, diversidad de comida. Aquí tenemos los famosos sorbetes artesanales. Por cierto, son muy ricos, la verdad. En el momento te lo hacen, sorbetes artesanales. Se hacen aquí en este. Ahí los hacen en el momento y en el momento te los sirven. A este lado tenemos venta de panes, venta de café, venta de hockey. Y tenemos muchas actividades acá. En lo que es las fiestas navideñas. Se pone muy alegre. Ya dentro de poco ya va a estar más iluminado con los foquitos de Navidad. Puesto de que acá en Aguachapán, en lo que es el parque, se arregla muy bonito. Se pone diversidad de foquitos y se ve para que se mantenga ese fervor navideño. No podían faltar las artesanías. Las artesanías, siempre hay alguien que anda buscando unas artesanías. Ahí están. También hay artesanías para decorar y artesanías para ponerse. Las famosas colitas, ahí están. Las diademas, los aretes artesanales. Y en fin, un montón de cosas que hay en este parque. Los invito a todos a que algún día ustedes puedan venir por acá. Ahí está otro brincolinco. Y no puede faltar muchas cosas acá donde vamos a ir a la comida que ven.